Hola, muy buenos días mi gente Gente hermosa, gente bonita, verdad A esta hora de la mañana Venimos mi gente con este Lindo y hermoso toro sardo Que en este momento les estamos Enfocando aquí, verdad A esta hora de la mañana mi gente Venimos Poniéndoles a ustedes En las cámaras De su canal Su canal favorito, El Salvador Mejorando Vidas Buscando siempre lo mejor Buscando siempre todo lo elegante Para que ustedes puedan tener conocimiento, verdad De todo lo elegante, todo lo bueno que llega Los días de Tiangue Aquí en Santa Rosa de Lima Mi gente a esta hora de la mañana Estamos aquí Mostrándoles, verdad Miren Como esta de elegante este hermoso torito Que estamos en este momento Enfocando Miren así Ahí está El elegante Miren ahí Estamos viendo Esa otra vaca Miren esa vaca gigantesca Que en este momento estamos Enfocando Ahí están Esas dos joyas Miren gente Ahí están Ahí están Miren 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 que Elegante Está Que elegante Está Está En el Y ese toro Miren ya Así están Así están Así está De elegante Esa gigantesca Miren Así es como podemos ver Todo lo bueno Que ha llegado Hoy día A esta hora De la mañana Aquí Al Tiangue De Santa Rosa de Lima Podemos Observar Miren 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 esa Miren esa ubre Mi gente Que tiene Esta vaca Miren Miren así Está la ubre Miren ese entelado Que tiene Está tirando La leche Ese creo Ese es El carnerito Que El torito Que Que Tiene Esta vaca Así es como Le estamos Mirando Y observando Miren Miren Que Elegante Está Esa vaca Se ve Miren Esa ubre Que tiene Ahí Estamos Viendo Ahí Estamos Viendo Miren Miren Esa hermoso Esa hermoso Torito También Que Estamos En este Momento Enfocando Miren Así Está Delegante Este Enorme Toro Estamos En este Momento Enfocando Ahí Está Con Su Esa Aca Negra Así Estamos A esta Hora Miren Esta Esa La calidad De Venado Miren Este Hermoso Y bonito Toro Miren Estamos Poniendo Aquí En las Cámaras Podemos Mirarle Gente No Sabe Que Precio Están Pidiendo Por Es La Vaca Negra Primazo Si Dejame Preguntar De Unas Palabras Ahí Con Él Allí Es Como Podemos Mirar Vamos a ver Que Encontramos Ah 25 Dice Miren Miren Esa Hermosa Toro 25 Dice Por Esa Vaca No Podemos Preguntar Porque Están En El Tiempo De Negociación Están Negociando El Precio Por Ese Torito ¿Cuánto Cuánto Está Pidiendo Patroncito 11 Pesos Bueno Mi Gente Esa Gente Que Todo El Tiempo Vive Pendiente De Los Precios De Cómo Está El Ganado Mi Amigo Dice Que Está Pidiendo 11 Pesos Dice Por Ese Torito Sardo 1100 Dólares Está Pidiendo Por Ese Por Ese Toro Así Están Los Precios Ahora A esta Hora De la Mañana Aquí Verdad En Está Aquí En Santa Rosa De Lima Mi Gente Así Es Como Estamos Mirando Verdad Y Por La Sardita Primosa Día Está Pidiendo Bueno Mi Gente Mil Dólares Está Dice Pidiendo Por Por Esa Blanca Que Estamos Enfocando En Este Momento Así Es Como Se Encuentra Gracias A Estas Personas Verdad Que Que Lo Dan Siempre A Los Precios Para Que Ustedes Tengan El Conocimiento De Cómo Se Encuentra El Mercado Ganadero Aquí En el Oriente Del País Verdad Le Damos Las Gracias Y Siempre Estamos Aquí Este Buscando Siempre Así Así Es Como Podemos Mirar Y Observar Y Darnos Cuenta Como Siempre Siempre llevándose a lo mejor. Podemos. Podemos mirar de verdad cómo se encuentra. El mero, el mero. El mero, aquí andamos, aquí andamos. Aquí andamos buscando siempre los precios y todo lo bueno. Gracias a esa linda gente, la verdad, que nos ayuda siempre con los precios. A la gente les agradecemos, les mandamos las gracias. Y les pedimos, ¿verdad? Para que siempre nos ayuden. Siempre aquí. Sí. ¿Este es el otro? Sí. ¿Y el otro? ¿El otro? ¿El otro? ¿El otro? ¿El otro? ¿Cómo no? ¿Este? 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 Sí. No, no, no. ¿Aquí está arriba? ¿Cuál es el otro? 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 love knew! ¿Cúそ se está buscando? ¿Las hanno? ¿Cú, tú? ¿Se reports you see? ¿Aquí tú? ¿Into? ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el último? ¿Cuál es el bueno? ¿Cuál es el último? Así está todo, este ganadito, este ganadito que ha llegado muy bien, así está el gozo del precioso, así está el ganadito ahora, ando siempre, miren. Así están, estos ganaditos que están a la venta, ahí está ahora, vemos que la gente anda negociando el precio de cada uno de ellos para ser llevado a sus corrales, y siempre buscando siempre lo mejor de lo que necesitan tener en sus corrales, estamos viendo, miren esto, miren este tabaco que en este momento se lo viene a poner aquí enfrente, tenemos que tener bastante cuidado, miren, sabemos que son bastante bravas, entonces tenemos que tener el debido cuidado y el debido respeto por aquí, miren ese hermoso carnerito que tiene, así es como es ahora, tenemos que estar pendiente de todo lo bueno, todo lo elegante, así es como estamos y continuamos, mi gente, llevándole lo mejor, gracias a cada uno de ustedes y continuamos con los precios, mi gente.